Hola Gigi, pues se está registrando en toda la ciudad, los eucoles están siendo atacados de manera sistemática desde el año anterior y eso que no ha habido protestas o actos en las diferentes vías de la ciudad, por eso el llamado de las autoridades para respetar estas eucoles que son avisos comerciales y también informativos sobre todo de rutas del sistema de transporte masivo. Los vidrios están siendo destruidos, vandalizados estos inmuebles y también la información comercial y la información que corresponde a todo lo concediente al sistema de transporte masivo está siendo vandalizada por parte de no se sabe quién, al parecer en horas de la madrugada estarían destruyendo estos eucoles, un hecho y un fenómeno que se está registrando en toda la ciudad. ¡Gracias!